Los espacios públicos de Martano son un lugar de encuentro y reunión social de la ciudadanía, pequeños paisajes urbanos bien cuidados, decorados con vegetación y preciosas obras de arte. El patio de juegos es el Pumón Verde, dedicado a las familias y a los niños, donde se puede disfrutar de la tranquilidad del lugar y disfrutar de la atmósfera que lo rodea. La villa municipal, ubicada en el corazón del centro de Martano, es el principal punto de encuentro de la comunidad. Para dar belleza es la fuente del maestro lecheso Fernando de Filipo, una obra que celebra el olivo. Otras sugerencias conceptuales se pueden encontrar en el Jardín del Conocimiento, una pieza creada por Luigi Scardino, basada en un diseño de la artista francesa Nicole Gravier. Es notable el monumento del agua, esculpido por Hércole Piñatelli, una síntesis de expresiones decorativas barrocas. El famoso Armando Marroco, en su lugar, ha creado la Fuente de los Ángeles, reformulando conceptualmente el diseño de los antiguos frascos de aceite, llamados precisamente Ángeles. Por último, pero no menos importante, la Fontana di Piazza Assunta, en Martano, es una obra de fina arquitectura y de interesante impacto estético. Los espacios públicos a menudo se utilizan como un lugar para eventos culturales y de entretenimiento, y son un buque insignia de la sensibilidad del Marte hacia la cultura y la promoción de la agregación social multigeneracional. Gracias. 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 Gracias.